¿A usted les parece gracia la pólvora? Me gusta cuando es fuego artificial, así bonitos de cositas de luces, pero la papeleta, el taco, me parece una soberana estupidez. A mí sí me parece bacano, desde que no huele dedos, desde que inventé una tecnología donde no huele dedos, esa algarabía me parecía bacana. Pues como que era diciembre, era bulla, era algarabía. La impresión de que no era... Ah, bueno, con lo que no estoy de acuerdo es cuando tiraba voladores que iba a ser para arriba y no en línea recta, por la cuadra, por la cuadra. Que bajaba cualquier persona en un balcón. Le voy a decir, en Islamabad no harían eso, o sea, si alguien hace eso en Irak, le dicen, no, estás muy bruto, acá era por la callecita. Para mí, yo no entiendo cómo a alguien le gusta el ruido, sin algo visual, es como que algo que me aturda, que me haga fastidiar el tímpano para yo sentir alegría. Y no entiendo cómo sobrevivió tanta gente de la generación de los totes, porque yo hice un trabajo, un informe especial, con lo que hacen los totes, es una de las tres sustancias más venenosas del mundo y más peligrosas, porque puede estallar, puede... ¿Qué son los totes, las papeletas? El totes, no, el totes que era una... ¿Qué es un totes? Ah, no, a usted le faltó barrio monstruo. Pero explícame, porque de pronto sí lo conozco, pero no... Pero el totes era el que uno hacía con el zapato... Claro, el totes era un bloc con unas cosas azules que usted le hacía así... Ah, no, eso le llaman... ¿Triqui-traqui? Eso, así le llaman. Creo que esa vaina trae fósforo blanco, que está prohibido en todos los tradiciones del mundo, y aquí lo vendían a niños, y los tíos le regalaban a los niños totes. Fósforo kids. Déjame, madre.